¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva emisión, grabación de el What If Podcast. Soy su anfitrión, Spider Emilio, en esta ocasión, y estoy acompañado, como no puede ser de otro modo, del hombre tatuado, Uncharted Robby. ¿Cómo está, hombre tatuado, Uncharted Robby? Estoy muy bien, muy muy contento de de que por fin podamos grabar, mi estimado. Se los había puesto difícil. Alguna que otra distracción, también vamos a a ser honestos por ahí se nos pasó el el domingo, pero ya aquí andamos, mira, estoy en en la sala hoy porque el calor está perro, me bajé acá al aire. Fíjate que el domingo, fíjate, ni me acuerdo que estaba haciendo el domingo, pero me acuerdo que bajé a comer como a eso de las cuatro, creo que fue como a las cuatro, y me acuerdo perfectamente que de pronto le le digo a mi chica, le digo, ¿Qué día es? Me dice pues, domingo, yo pendejo el what if, y fue en chica que agarré el celular y te mandé mensaje, y ves que también me dijiste, güey, yo también ya te iba a mandar, güey, porque fue así de... Sí, como que se me pasó la semana muy rápido, en mi caso fue eso. Entonces, llevaba como tres días, que por la mañana pensaba que era el día anterior, entonces dije, es sábado, dije a la verga, hoy no voy a editar, hoy no voy a hacer nada, estoy, porque estoy editando un video un poquito largo, quito más de veinte minutos, y dije, no, hoy no voy a hacer nada, me quedé acostado, me bajé de asignar como a las doce, no me acuerdo qué estaba haciendo exactamente, pero sí llegó un punto en el que dije, ah, verga, es domingo, el what if, y fue cuando agarré, de hecho estaba en esta barrita de aquí atrás, y fue cuando agarré el cel en corto y dije, no mames, y a poco te escribí, nos dimos cuenta que a los doce nos fue completamente el pedo, porque un día antes siempre nos estamos hablando. Sí, y como no, no, no nos mandamos nada tampoco, fue como de, fíjate, a mí me pasó al revés, yo pensaba que en vez de que fuera domingo, pensé que era lunes, o sea, no sé por qué, o sea, yo en vez de tener un día anterior, tenía un día adelante, el viernes yo pensé que era el sábado, entonces para mí ya había pasado el domingo, y fue como que de pronto lo analicé y dije, no, Beto, hoy es domingo, o no, yo tengo que grabar algo a ti, y ya valió, valió madre, güey, pero. Ahí fue donde valió madre todo. Ya nos vamos acá conversando como cada semanita, me da curiosidad tu sala, porque la campana que tienes arriba de tu cocina es idéntica a la que está también en mi departamento, güey, es la misma. Está perra, ¿no? Porque está chiquita, cumple con su función bien chido, y tiene luz, a mí me late cuando me bajo a hacer de cenar, está todo apagado y nada más prendo esa luz, entonces está como muy chill, y prendo el aire acondicionado, que ya tenía todo listo en mi cuarto que es arriba, pero dije, güey, es que neta el calor, no voy a aguantar con el ventiladorcito silencioso, dije, ah, por eso me tardé como diez minutos más de la hora que la que te dije, dije, me voy a bajar, no hay pedo. Sí. Y aquí andábamos en la sala. Yo también allá ya estaba acostumbrado a aire acondicionado, y aquí como ya puse paneles de esos para, para quitar el eco, eso se hace que se cierre mucho el calor en una habitación, y como la computadora está prendida y todo, y tengo mi ventilador también silencioso, pero es que de pronto ya sientes que te echa aire caliente, güey, y es de, no mames, no, ya no puedo más, güey. Es bien agobiante. Al chile, perdón por los vecinos, pero ayer ya empecé a abrir la ventana, me valió verga, la neta, güey. Sí, sí, mejor, es preferible. Fíjate que a mí me ha estado pasando, en esta semana tuve, bueno, varios shows, pero hubo dos en específico, en los que casi, casi me paniqueo de tanto calor que siento. Mis chamarras de por sí de Michael Jackson son muy gruesas. Son de piel, ¿no? También. Vinipiel, la mayoría de ellas. Pero también esa madre es muy caliente, güey. Sí, bastante, bastante. Y en un camerino, bueno, camerino, porque no voy a decir qué hotel, para no quemarlo, pero nos meten en una bodega, güey, literal. Y estábamos como a 36 grados, más o menos. Y todavía eso, súmale el calor que uno siente, las chamarras, porque sales y te mueves y todo. Llegó un punto en el que la neta, físicamente, ya no era capaz de hacer mucho, nada más estaba como posando, como caminando en el escenario, tratando de hacer lo mío, pero mi cuerpo ya no me respondía, güey. Y yo siendo de ciudad, de una ciudad como Guadalajara, que tampoco es tan caliente como uno pensaría viviendo ahí, la neta es que fue la primera vez que sentí eso y fue como, qué pedo, qué pedo con mi cuerpo, ¿no? Y me volvió a pasar hace poco que era un show doble. Ah, no, mentira, ese día fue un show doble en el segundo, afortunado, desafortunadamente para la gente, llegó hasta el segundo número, ese segundo show, porque la computadora con la que estaban haciendo la, bueno, poniendo la música, se crashó y ya no prendió. Entonces ya de ahí salimos y nos despedimos en la segunda canción, la libre, pero he estado pasando calores de forma agobiante, cabrón, cabrón, aquí en Puerto Vallarta. Sí, güey, pues es que me imagino, es que ya, en general, las playas terribles, o sea, yo la verdad, yo no podría vivir ahí donde tú estás, güey. Yo, yo sí le he dicho así a a mi chica, le digo, si alguna vez te quieres ir a vivir a algún lado, a donde quieras menos una playa, porque yo aparte de que soy muy, son muy bochornables, o sea, cualquier calorcito ya estoy de, ah, pinche calor, güey, y aparte a mí me, me comen los mosquitos, a mí me cocen los pinches mosquitos, entonces, cualquier lugar donde hay agua y los perros ya me están ahí, mami, 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 cómo me caga, güey. Entonces yo me voy a acabar suicidando, así que mejor al Chile, vámonos a una ciudad. La neta, sí, yo estoy, digo, de cualquier modo, llevo aquí ocho, ocho, nueve meses aproximadamente. Te fuiste a casa que saliera no way home, ¿no? De hecho, sí, sí, creo que llegué aquí el primero de noviembre, una cosa sí, creo que sí, el primero de noviembre llegué aquí, llevo menos de un año, no me he acostumbrado todavía, pero, o sea, si económicamente dependiera de mí, yo diría, vámonos a la verga, a Guadalajara, yo era muy feliz en Guadalajara, pero siempre me pasa eso, aprecio las cosas un poco tarde, eso sí, no se compara en nada lo que puedo ganar aquí, lo que puedo ganar en la ciudad, entonces, ahí es una de las circunstancias por las cuales, aquí sigo y aquí voy a seguir un buen rato, unos años yo creo que sí me voy a aventar aquí. Sí, mande, está bien, güey, pues también mientras el cuerpo te dé, güey, porque ves que ya habíamos platicado que algún día ya no vas a poder bailar igual, entonces ahorita mejor mientras puedas aprovecharlo, pues ahí tú chingale, güey, explota tu cuerpo, güey, rómpete una pierna, como dicen las obras. Hasta donde me dé, exactamente, hasta donde me dé y, y mira, una de las cosas chidas es que aquí está el modem, ahorita que me vine a grabar acá, entonces, si hay un pedo hoy por internet o algo así, sería el colmo, honestamente. Pero, no, de hecho te iba a decir que te ves incluso con mejor iluminación y más calidad que en otros días. Ah, chingón, el problema, el, bueno, el problema, entre comillas, es que, bueno, no está nada de la decoración, todo eso, y la, y la acústica, pues probable que se escuche bastante, bastante eco. Ahora vamos a estar iguales, güey. Ahora tú eres el delco. Estamos bajo las mismas circunstancias, muy bien. Exacto, güey, bueno. Pues mira, vamos a dar ya inicio al episodio de esta semana, tenemos muchas cosas de qué platicar, y yo quiero abrir con algo que me llamó mucho la atención ayer, que no sabía que podía hablarlo contigo, pero me di cuenta que sí, porque, fíjate, bendito sea Facebook, me encontré con una publicación que comentaste, de una página llamada actores de doblaje de México o algo, así se llama la mamada esa, contexto para la banda que ya todo el mundo debe de saber, pero Luis Manuel Ávila, el famosísimo por haber hecho a Junior en la familia peluche, el que dice, no, Vivi, es que tú no sabes de llantas, o cosas así, ¿no? O el que dice, ha, 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 stay in the life. Que es una, es una maravilla esa parte de la serie. Momazo, momazo. El chiste es que ese actor, que es actor, o sea, él ya era actor anteriormente, no es una, no cuenta tanto así como Star Talent, porque él no se dedica a otra cosa, lo seleccionaron para ser la voz de Gohan en Dragon Ball Super Super Heroes, y curiosamente yo había visto que era un anime que todo mundo estaba de acuerdo con la elección, de hecho fue algo que mucha gente estaba solicitando desde hace meses en redes sociales, en TikTok y te encontrabas a cada rato montajes con su voz, y me encontré con esta página, porque tú la comentaste, donde un vato que decía que ya odiaba a Lalo Garza, y no sé qué tanta cosa, y fue así de, wow, 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 bájale dos cucharadas a tu chocolate, hermano. Muy intenso el vato, muy, muy intenso, el que hizo el post. Pero, y, se me hizo muy cagado porque hay post en los que no se puede esconder, que están ardidos, ardidos a madre, si uno de esos post, perdón, era ese, estaba súper ardido el vato, yo no sé por qué, o sea, la neta no es como para tomárselo tan personal, creo yo, o sea, como que ya te arruinaron el anime, pues no, y no sé si checaste mi comentario como tal, yo puse que la neta no, no me gustaba tanto la voz del actor, pero pues dije, perro, o sea, está chido, porque si te recuerda a la voz de En Paz Descanse, no me acuerdo el nombre de la persona. Luis Alfonso Mendoza, sí. Maba. Él. En Paz Descanse, sí te recuerda su voz, pero sí se siente como que es otra, entonces, está, está chido, a mí se me hace como que fue una buena lección al fin y al cabo. Como te digo, no me late el todo, pero está perro, hace buen trabajo, buen jale. Yo creo que aquí también el problema es que, lo platiqué ayer en stream, siento que debieron haber editado más el tráiler, porque si bien no es normal que algunos avances en latino de animes no les ponen efectos de sonido ni nada, aquí si era de vato, vas a presentar una nueva voz, trabájale los ecos, trabájale la, o sea, cuando se transforma en Super Saiyajin, no suena el efecto del Super Saiyajin, o sea, le quita mucha epicidad y también por eso hubo mucha gente que se quejó, porque no está trabajada. A ver, no es como que cuando Mario Castañeda grita, realmente se retumbe el eco en toda la habitación, ese es un efecto, porque de hecho ellos están forradísimos de alfombras para que no haya eco y no se escuche nada de eso. Entonces, por eso es que el grito sonó muy, muy equis, porque les faltó editar el audio del tráiler, que hasta me parece que Lalo Garza, que es el director de doblaje, también ya comentó que se le hizo raro la forma en la que editaron el avance, porque fue de, oigan, y aparte teníamos otros gritos, no sé por qué eligieron específicamente ese que sonaba mucho mejor. Ahora, pues este es un tráiler, digo, hay que esperar a ver el producto final, ya con todo el trabajo, la producción, la postproducción detrás, y pues ya podremos juzgarlo, pero ahorita siento que siendo el primer vistazo que tenemos, pues no, como dices, no sonó mal, o sea, obviamente no puede ser la voz original, o sea, pueden elegir una que se parezca, él como tal no siento que esté haciendo imitación, porque esa es su voz, o sea, él literalmente así habla, entonces, y otra, pues no es una insulta al doblaje, porque él sí es actor, de hecho, y esto lo voy a aclarar, porque yo una vez fui a un curso, justamente de Luis Alfonso Mendoza, el que falleció, que era la voz de Gohan, él daba cursos de doblaje, y él nos empezó a platicar cómo era la dinámica, y nos dijo lo siguiente, o sea, eso me lo dijo él, ya si otros actores de doblaje tienen otro, otra forma de trabajar, pero él nos dijo esto, ustedes cuando aprenden doblaje, no aprende, o sea, el doblaje como tal, no es un, no es una carrera en sí, ustedes aquí van a aprender a actuar, tienen que aprender a actuar como si estuvieran en televisión o en teatro, obviamente dependiendo también de las especificaciones de cada medio, pero ustedes tienen que aprender a actuar, tienen que aprender a hacer que la gente les crea que están interpretando un papel, al final del curso, les vamos a dar ya la técnica de doblaje, que es de sincronización, que es de medir los tiempos, o sea, eso es algo totalmente distinto, pero en realidad lo que más les enseñan es actuar, así que si un actor que se desempeña en otro medio llega a ser de doblaje, en realidad no está haciendo nada malo, o sea, no está insultando a los del gremio de doblaje, que a ver, si es mejor cuando contratan a una persona especializada en ello, obviamente, pero no quiero decir que el hecho de que contratan a un actor que viene de otro lado, signifique un insulto a nadie, porque ellos también tienen la misma chamba, son actores, tienen que hacer lo mismo, tienen que hacer que tú te creas algo que no está pasando en la vida real, entonces, no es la primera vez que pasa, digo, cuánta gente no estuvo encantada con que Broso hizo a Sullivan en Monster 5, o sea, ahorita no podrías escuchar a Sullivan sin la voz de Broso, o de Mr. Increíble. Los increíbles, sí, los increíbles, yo cuando me percaté eso hace bastantes bastantes años, dije, ah, su madre, es este güey, el Broso, que siempre ha sido un personaje que no conecto, no me late en lo personal, y por influencia de mi papá, porque también es un humor que a mi papá no le daba risa, yo estaba chavito, por ende nunca desarrollé alguna, algún gusto por Broso, pero cuando yo me enteré que ese vato era la voz de Mr. Increíble, fue como, a la verga, güey, o sea, esa, o sea, tiene talento cabrón, o sea, yo no escuchaba a Broso en ninguna puta parte, güey. Yo tampoco, güey, y o sea, también, y eso quebroso, o sea, el vato se dedicaba, o sea, era el locutor que se encargaba de hacer crítica política con sátira, güey, o sea, es lo que el vato hacía, y de pronto, o sea, como Mr. Increíble en él, le molestó, güey, el burro de Eugenio Derbez, a nadie le molestó, güey, Omar Chaparro hizo a Poe en Kung Fu Panda, a nadie le molestó, o sea, Consuelo Duval hizo a Lástiger también en Los Increíbles. Omar Chaparro, fíjate, Lástiger también me sorprendió bastante, yo no sabía hasta, bueno, en, por esas épocas de cuando salió la película, me enteré y fue como, what the fuck, pero Omar Chaparro es síndrome, güey. Eso está muy cabrón, Omar Chaparro es síndrome, hizo un trabajo cabrón, yo la veo en español mexicano, porque me late, hay gente a la que no le late el español mexicano siendo mexicana, y se entiende, porque el no manches, ese tipo de palabras, como que ya no la sienten, ajá, a chambear, ese tipo de, de, de palabras como que ya no la relacionan a cuando están viendo una película, está perfecto, cada quien, a mí me gustaba mucho verla así desde, desde chico, pero el darme cuenta que era Omar Chaparro, güey, fue un, para mí, y después viene Poe, según yo viene después en Kung Fu Panda, y también hace un trabajo muy chingón, la neta, el Omar Chaparro, mis respetos, yo creo que son de los doblajes más perros que he visto, al que sí ya no le doy, eh, crédito, por así decirlo, fuera del burro, es a, pues a Eugenio Derbez, a mí no me, cuando hizo la película de, sí señor, creo que se llamó en español, no sé si la checaste. Ajá, uy, güey, horrible, horrible, güey, no, yo no pude terminar de verla sin, pues estaba critique y critique, y la neta es que no disfruté la película, porque era como, no sé, era como si fuera un fan dub de, de, de YouTube, no la disfruté la neta, y no, todos los que estábamos viendo dijimos, nah. Es que también, ahí, ahí estuvo complicado, porque no solo se trata de que ya es Eugenio Derbez, sino que tú a Jim Kerry ya lo tienes amarrado con Mario Castañeda, güey, porque sí, lo dobla en la mayoría de sus papeles, digo, en la máscara fue este Gerardo Reguero, pero en la mayoría de los papeles a Jim Kerry lo dobla Goku, güey, entonces es como de verga, güey, o sea, no solo es una voz que no se parece, sino que es la de un actor mexicano, y pues ya ves que aquí somos medio, pues, bueno, no medio, somos muy malinchistas, entonces, ay, yo no mames, güey, metieron a ese actor de Televisa, güey, por ende, no tiene calidad, ni sabe trabajar, ni nada, o sea, ya. Y aparte, es que la neta no le queda, güey, o sea. No, es que no, Jim Kerry, no. No, no, no se parece ni a la voz de Jim Kerry, la neta, ni siquiera eso se acerca, entonces, yo creo que es una de las cosas que no, 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 no me latieron de Eugenio Derbez, a mí me late su humor, siento que es muy, muy espontáneo, muy, muy espontáneo, y sí me, sí me hace reír, justamente, ayer estaba viendo, por ejemplo, me topé en Facebook, un, un monólogo de, de Adal Ramones, de otro rollo, tú, tú veías otro rollo, güey. No, nunca lo vi cuando estaba en emisión, pero ya cuando yo estaba en la secundaria, me echaba los monólogos en YouTube. ¿Y si te laten? Digo, no los he visto desde hace años, pero cuando los vi en ese tiempo, y pues yo era un chavito de secundaria, pues no mames, güey, por ejemplo, el de Superman, o sea, el de Superman, me acuerdo que me cagó de risa, cabrón, güey, o sea, muy cabrón, pero ahorita, no sé, no lo he visto ya ahorita de grande, güey. Ah, ok. Es que a mí lo personal, nunca, nunca se me hizo tan chistoso, la verdad, a Ramones. Sentía que era como, como sobreactuaba cuando hacía sus personajes, por ejemplo, de la mamá. Y, bueno, parte de ese humor, hoy en día ya se escucha muy, es muy viejo, valga la redundancia de esto. Porque ayer, por ejemplo, me eché el de las mamás, y llegaba y le pedía al chavo, le pedía permiso para ir al antro, y decía que quería ir con sus cuates. Güey, ¿quién dice cuates ya en pleno 2022, no? O sea, son muchas cosas que ya se escuchan muy, muy viejas, pero a pesar de que a mí en lo personal, y en general a mi familia, no nos daba mucha risa al Ramones como tal, güey, ese vato rompió esquemas muy cabrón. Yo creo que tú y yo ya lo habíamos platicado, porque yo me acuerdo como que por ahí platicamos sobre el tema. Fue el primer güey en decir no manches en televisión, güey. El Ingezu. El Ingezu que después se convirtió en un juego de mesa. Tenía un poder cabrón, el Adal Ramones dentro de Televisa, güey. A mí me mama echarme las pláticas que se avienta el Jordi con sus entrevistados, las entrevistas. Entonces, ahí me entraba de muchas cosas, y siempre estoy viendo cosas de otro rollo, irónicamente, a pesar de que no era un programa que a mí me mamara, pero siempre estoy viendo cosas de cómo se hacía otro rollo, qué pasaba en otro rollo, y del Chavo del Ocho, que es otro de mis gustos. Por ahí extraño es como a que a lo mejor la gente nos espera. Yo, fan del Chavo del Ocho, porque no sé, güey. Pero me late estarme enterando de todo lo que llevaba a cabo al Chavo del Ocho. Fíjate que, o sea, yo el Chavo del Ocho, me acuerdo que lo veía mucho de niño, mucho, mucho, mucho. Y luego como que le agarré otro cariño después de que murió y lo empezaron a transmitir en todos lados. Y como que dije, ah, pues está cagado. Pero luego llegó un punto en el que me empecé a castrar, güey, porque repiten mucho los chistes, o sea. Sí. Pues no sé. Y pues ya esto ya lo he comentado, pero siento que actualmente hay muchos youtubers que agarran esa fórmula y te repiten el mismo chiste en todos los videos y ya no, como que todo está así. O sea, siento que ese es el humor de chispirito, de tomar el mismo chiste y repetirlo una y otra y otra y otra vez. Entonces, ya con el tiempo como que ya no me dio tanta risa. No me molesta ver el Chavo del Ocho, ni el Chapulín Colorado, ni nada de eso. Pero pues ya no me causa la gracia de antes. O sea, antes sí me acuerdo que me echaba unas cajaditas y decía, ah, no mames. Lo pisó, güey, lo gastas como de, mmm, lo pisó. Fíjate que parte de la gracia que para mí del Chavo del Ocho actualmente es que, por ejemplo, yo tengo años sin televisión porque pues no me interesa tener televisión y no me interesa la televisión en general. Entonces, yo creo que si llevo unos 7, 8 años que empecé a vivir solo, pues son 7, 8 años que yo no he tenido televisión. Entonces, a veces me he topado como clips en Facebook o directamente capítulos en YouTube, pues los vuelvo a disfrutar porque tiene muchísimo que no los veo y a la actualidad tiene mucho que no veo el Chavo del Ocho, digamos, de que me he hecho 2, 3, 4 episodios seguidos. Yo creo que parte de la gracia de disfrutarlo es eso, que no lo he tenido ahí repitiéndose tanto, pero sí me han aparecido muchas entrevistas, que si el Kiko salió mal, que si la Chilindrina salió mal, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y aparte, o sea, siento que es un producto que está enorme, güey, o sea, llegó a Latinoamérica y fue un putazón en muchos países. Sí, güey. Que a mí me sorprendía, güey, que hasta llegó a Brasil, donde los nombres son súper raros. El señor Madruga, creo que es el don Ramón, no me acuerdo si es. Pensé que era el señor Barriga, pero no, creo que es don Ramón, señor Madruga. Y luego les hacen animaciones súper cagadas, güey, o sea, neta ves la influencia que ha tenido el Chavo del Ocho y eso ha sido un putazo, ha sido un putazo. Sí, porque en especial, o sea, cuando, me estoy viendo dónde anda mi perrito, porque es que me la acabo de traer y como que no conoce aquí. ¿No es comecables o algo así? ¿No te hace ese tipo de desmadres? No, no es comecables, pero pero no sé dónde está. Bien, bueno. Bueno. Ah, chinga. ¿Quién sabe? Andará explorando, güey. Esperemos, esperemos que no tenga problemas con la escalera. Según yo, estás en un segundo piso. Ya, le daba miedo subir, pero hace rato ya aprendió y ya sube y baja sin problemas. De hecho, ahorita yo estaba aquí trabajando, antes de cuando he hecho preparar el What If, de pronto volteé y dije, chinga, no está en su cama. Y la vi bajando solita las escaleras, o sea, ya, ya le perdió el miedo. Ah, bueno. No, mames, yo estuve bien cagado. Es que la subo al segundo piso para que conozca y estaba así como explorando y yo subo las escaleras, asomo a la cabeza, me ve y pegó un grito, güey, de. Ah. Como que no esperaba que alguien sacara la cabeza por las escaleras, entonces, como que volteó y vio que yo iba subiendo y me vio a la cabeza y le hizo, ay, se echa a correr por todos lados. Y se queda así, pero ¿para dónde corro, güey? Todo nuevo, no tuvo a dónde correr. Se cagó, güey. ¿Cuánto tiene tu perrita? ¿Qué edad tiene? Ocho años, ya cumplió. Ah, todavía le queda buenos años para acompañarte. Sí, si Dios quiere, todavía le queda la mitad, si Dios quiere. Sí. Correcto. Ojalá que sí. ¿Tú has tenido perros, güey? Sí, 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 sí. Nada más que, pues siempre he vivido en este tipo de lugares donde, no sé, departamento amueblado o cuarto en el que no puedo tener perros. De entrada porque es un cuarto, ¿no? No, no es una casa completa. Aquí sí se puede decir que toda la casa la puedo usar y todo, pero como es un departamento amueblado, una casa más bien, una casa amueblada, no podemos meter mascotas. Que últimamente se ha venido a meter un gatito de una vecina que viene y busca comida y se queda y la acariciamos todo. Pero me gustan muchísimo las mascotas, me gustan muchísimo los perros, los gatos principalmente. De ahí ya los hamsters y ese tipo de cosas, pero los perros para mí, puta, no sé, es como uno de los cariños más puros que uno puede experimentar en la vida, creo yo. O sea, pero me gustaría, me gustaría, lamentablemente, pues no se puede, por lo mismo que te comento. El departamento amueblado, pero sí he tenido varios, porque lamentablemente el último que tuve fue hace como unos 10 años, yo creo, y se escapó, güey, de lo mismo que no, no lo dejaba salir mi papá. Mi papá siempre ha sido de la vieja escuela, del perro en el patio, si llueve, pues sí, sí lo mete y todo, pero el perro vive en el patio a la verga, ¿no? Este, y ese perrito era un chihuahua, fíjate. No mames, chihuahua en el patio. Era escandalosillo, pero sí, 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 sí se calmaba, fíjate. Y, pero era muy cagado porque yo me acostaba en el sillón en las tardes a tirarme como una siesta y ahí iba el perrillo y ya se me acostaba aquí en el brazo, o sea, ya era como que muy, muy bonito ese pedo. Pero sí, cuando le abrían la puerta de la casa, pues se volvía loco de que nunca salía y un día arrancó y ya no volvió. Eso me dijeron, eso me dijeron, espero que mis papás no me hayan mentido. Bueno, sí, buen punto, es que qué tal, qué tal si se murió o algo y no te quisieron, no te querían decir, porque no sé, bro, yo personalmente prefiero que me digan, el perrito ya falleció, a que me digan que se escapó, güey, porque yo tendría la incertidumbre, o sea, yo me quedaría con la incertidumbre de verga, estará bien, lo habrán atropillado, lo habrá adoptado alguien más. Lo bueno es que, por ejemplo, los chihuahuas, si alguien lo ve perdido en la calle, eso se lo roja, ya alguien los agarra. O sea, no. Ojalá que sí. No, nunca, nunca en la vida he visto un chihuahua callejero, güey. Ok, o con mucho tiempo, o sea, sí, porque siempre termina en una casa. Ajá. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Donde quiera que esté mi, mi pichi, ojalá que sea feliz. Pichi se llamaba el hámster de, de mi novia que también se murió hace como cuatro años, pichi. Ah, tu madre. Ese, ese es el lado feo, fíjate que yo soy muy, muy sentimental con las mascotas. Entonces, sí, sufro mucho cuando, o se mueren, o se pierden. Aquí como me agarró más grande, yo creo que tenía como unos, no me acuerdo si veinte. Es unos veinte, veintiuno. Entonces, ya como que, hijo de su pinche madre, pues por ahí iba a andar. Y me acuerdo que me iba a trabajar y en lo que iba para tomar el camión o el tren. Iba y lo iba buscando, pero pues no, la neta es que nunca, nunca lo vi. Mira, ni modo. Mira, pasemos de, pasemos de tema, güey, si no. Vamos a empezar a chillar aquí, ¿no? A armar la peda. Mi bro, ¿qué otra cosa crees que anunciaron esta semana? Salió el teaser trailer de Spider-Man 4 Fan Film. Ah, cierto. Ay, hijo de su madre. Que yo, yo digo, lo reitero, banda, yo fui Patreon de ese proyecto como por seis meses. Si les da una buena lana. Pero ya, en cuanto vi que dejaron de dar actualizaciones, que bueno, supongo que era por cuestiones de COVID o falta de tiempo, pero llegó un punto en el que dije, ya, no manches, qué hueva. Pero bueno, ya salió el vistazo de Spider-Man 4, güey, ¿qué opinas? Mira, es que yo siento que es el efecto Lotus lo que estamos viviendo muchos. Después de haber visto el traje de Spider-Man Lotus, después de haber visto vistazos de sus efectos especiales, yo creo que todo se ve bien pachorriento al lado de Spider-Man Lotus. Porque yo, de hecho, me regresé a ese video cuando yo empecé a hablar de ese proyecto, hace dos años, si mal no recuerdo, empecé a hablar de ese proyecto. Los efectos no se veían mal, se veían como de PlayStation y las animaciones, pues, uno siempre tenía en mente que era un proyecto fan-made, nunca se iba a ver como el de una película. Pero te digo, después llegó Spider-Man Lotus y les pegó totalmente en su madre a todos los proyectos fan-films que están anunciados y, pues, hace que se vean muy mal. Me regresé a ese video y me di cuenta que, pues, estaba igual el proyecto, o sea, se ve igual que hace dos años, nada mejor honestamente. Y sí dije, nada, sí es el efecto Lotus. Pero obviamente ya como la vara está más alta, pues ya los efectos se ven muy feos. Es parte de mis quejas, porque la otra, pues, la Mary Jane, la neta, no, no convence. Al menos su peluca no convence para nada. Porque es, le pusieron una peluca naranja, creo, ¿no? Ajá. Hijo de su madre. En el de Spider-Man 4, o sea, creo que el tráiler iba bien, todavía te soportaba a Mary Jane, pero en cuanto salió Black Cat, dije, ¿a qué horas la van a encuerar y la van a poner en 4, güey? Porque, o sea, ¿dónde la va a estrenar en X videos esta película o qué pedo, güey? Ya sé, parece un video porque Sex Mex le está metiendo mucha galleta y de hecho se está haciendo un mame en Facebook. Están recortando escenas de actuaciones de Sex Mex, no, deja todo el porno. Están rescatando las actuaciones que se está haciendo como un mame, ¿no? Pero tú ves esa parte y sientes que vas a ver una parodia en Pornhub o algo así, güey. Sí, güey. Porque, no, güey, o sea, no, 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 no creo que sea para el presupuesto que ellos llegaron a, a juntar, pero yo tengo la teoría en que se chingaron ese presupuesto en otros proyectos. Es que empezaron a anunciar más, o sea, ni terminaban Spider-Man 4 y empezaron a anunciar ahí otras cosas, ¿no? También. Ajá, Batman, Genesis, Genesis. Una de Batman iban a ser, güey. Eso sí, creo que el traje sí les quedó bien, o sea, para hacer una réplica no se ve, no se ve mal el traje de Toby. Tiene algunas cosillas en las talarañas que se ven como mal recortadas, pero, o sea, en general no se ve, pues no se ve feo. Digo, me da miedo porque vimos una pequeña escena de Vulture, que Vulture por algún motivo está todo plateado, o sea, súper, súper plateado. Y también se ve la sombra del lagarto. No, no manches, tengo miedo de ver cómo se va a ver el lagarto al final. Fíjate que el traje de Vulture se me hizo como un concepto muy noventero. Cuando el cromo era así lo mejor, así, a la verga, esto es cromado. Y fíjate que ni noventero, yo siento que hasta finales de los ochenta, como si fuera de Terminator, güey. Ándale. O sea, no sé, está muy raro, güey. Mira, yo, yo, como tal no me quejo, porque pues al fin y al cabo yo no le aporté. O sea, actualmente ponen que sí podría, gracias a Dios ha mejorado un poquito la economía, pero no sé, vato, siento que que le va a ir mal. Siento que le va a ir mal. Aparte, como dices, ahorita como estamos post-Lotus, creo que lo de Lotus, como tenía tantas esperanzas y terminó, o sea, terminó destrozando al fandom, al menos de Lotus, pero yo siento que eso va a terminar afectando a otros proyectos fanfilm, porque ahora la gente, aparte de que como dices, van a ver que estos se veían muy bien y salió de la verga, van a decir, puta, siento que se veía muy bien y vean cómo nos salieron, imagínate estos que se ven de la verga, güey, y entonces ya la gente le va a empezar a apostar menos a los fanfilms. Aparte siento que, no, aparte, deja tú síndrome de Lotus, güey, también tenemos el síndrome de No Way Home, que esos proyectos Spider-Man 4, The Amazing Spider-Man 3, que creo que por ahí también andan haciendo uno. Lo interesante era que tú decías, bueno, es que quiero, aunque sean un fanfilm, pero quiero saber qué fue de esos Spider-Man, pero ya valió madre, güey, porque salieron de No Way Home, ya sabes lo que fue de ellos. Entonces, ya qué chiste tiene ver un fanfilm que continúa la historia si ya viste algo oficial donde regresan los actores originales, y si bien no te dan mucha historia, pero por lo menos ya sabes que Toby se quedó con Mary Jane, que sí vivieron juntos, y que Andrew sigue batallando con sus demonios internos, trala, trala, pero ya sabes qué fue de ellos. Ya sabes lo que estuvieron pasando. Entonces, siento que eso ya le quita un poquito la magia a los fanfilms. Sí, y el problema es que, por ejemplo, los fanfilms les toma un chingo de tiempo, años y años y años. Y creo que el problema es anunciarlos de forma prematura, porque apenas van a empezar el proyecto, y yo entiendo que se siente una emoción muy chingona, pero eso creo que vas agarrando callito, yo incluso es algo que ya no hago. Si yo apenas voy a empezar con un proyecto y estoy muy emocionado, si acaso le cuento a alguien muy, muy, muy allegado a mí, pero no lo anuncio, porque sé que es parte de, a veces ni siquiera lo terminas y valió completamente madre tu proyecto, empiezas a perder cierta credibilidad. Yo siento que los fanfilms deberían de hacer un poco eso, porque hay fanfilms que te digo, empecé a hablar de ellos hace dos años, vato, y son fechas que no han salido, unos se cancelaron, entonces por eso ya no hablo de fanfilms en mi canal, por ahí tengo pendiente uno de Spidey Grab, que es una serie cortita, una serie cortita de un Spidey en YouTube que es chileno, por alguna otra razón lo digo, no, tienen que esperar a esto, tienen que esperar a esta fecha. Y lo voy a trazar, no voy a trazar, pero es un proyecto que ya está estrenado, de ese tipo de proyectos sí me gustaría hablar, de los que ya están, ya estrenados, o están a punto de, pero ya a darles foco a alguien que la neta no sé si se va a echar el compromiso de estrenarlo o estrenarlo antes de tres años, nah, ya no. Te enteraste de un proyecto que ya tiene años, te estoy hablando de que tiene desde 2015 diciendo, va a salir en 2017 y luego en 2017, va a salir en 2019 y luego ahorita hasta la fecha no sabemos que se llama La Venganza de Ultrón. ¿Segura? Sí, güey. ¿Has escuchado de él, güey? Ah, huevo, es que vato, ya es un meme, o sea, literal. Creo que a veces pasa uno o dos años, sacan algo nuevo y la gente ya les pone los comentarios, ya, güey, na manche, ya sabemos que nunca va a salir, güey, porque han, o sea, suben actualizaciones y luego, yo lo que siento es que el vato o los vatos detrás encuentran una nueva forma de que se vea más chido y mandan todo lo demás a la verga y se ponen a hacerlo con el nuevo software o lo que sea, porque siempre se ve mejor el, las animaciones que suben, pero por lo lo mismo ya termina siendo como de güey, ya sácalo, así como este, güey, o sea, ya tardaste mucho, o sea, no puede, también es malo cuando un proyecto ya te toma muchos años, o sea, está bien que lo quieras perfecto, pero hay puntos en los que siento que sí tienes que decir, ya hasta aquí, güey, y mejor me enfoco a hacer otra cosa y con los conocimientos que adquirí en el proyecto anterior, ya me pongo a hacer otra cosa nueva, güey, porque si te la pasas perfeccionando lo que ya traes una y otra y otra vez, güey, nunca vas a terminar. Y al final, si la gente, por más bonito que se vea, no es lo que esperaba, o sea, ahí sí fue todo, ahí valió madre. Dude. Tantos y tantos años. Banda, yo me acuerdo que hicieron un cast, un casting ahí en La Venganza de Ultrón para hacer creo la voz de Jarvis, yo mandé mi audio, me acuerdo, para ver si era yo la voz de Jarvis, pero dude, eso fue en 2016, 2017, güey. O sea, banda, yo ya acabé una carrera y ese pinche proyecto no ha terminado, güey. Güey, somos otras personas, a esa época ahorita somos totalmente otras personas. Exacto, no existía el What If, banda, pueden imaginárselo, una vida sin What If. Un domingo, ya lo vivieron, pero. Un viernes, domingo, porque ya a veces cambiamos los días. El otro día sí me dijo un cuate, le digo, es que no hemos grabado el What If. Me dice, ay, ustedes siempre lo cambian de día. Y yo, ay, pero hasta me regañó, güey. Ah, sí, como que hasta te lo dicen, como, ah, ustedes le cambian el día. Y así como de, ah, la verga, qué duro. Oye, volviendo un poquito al tema de Sperman Lotus, ¿viste los primeros seis minutos que se filtraron? Traté, pero me aburrí. Es que yo no aguanto mucho los fanfils. Es que yo no aguanto los fanfils. Ah, ok, ok. O sea, es que hay algo, no sé si es la calidad de la cámara, la dirección, no sé, pero hay algo siempre en los fanfilms que no me permite entrar en el verosímil de la situación, en el que digo. Sí, el hecho. Eso es falso, güey. El hecho de que sepas que no es un producto oficial, desde ahí ya va mal. A mí me pasaba antes, antes de empezar a hablar de esos proyectos, me pasaba y yo decía, no mames, qué huevo hablar de un producto que sé que no es oficial. Por ende, no va a tener la calidad que uno espera, ¿no? Y, por ejemplo, los fanfilms antiguos, hijo de su pinche madre, cómo me cuesta terminarlos, güey, sin pararme de reír. Yo cuando iba en la primaria, sextos, primero de secundaria, creo, veía uno bien hermoso. Bueno, hermoso para mí en ese momento, güey. Pero había uno de Spider-Man contra los seis siniestros, que es una joya, güey. O sea, es una joya de internet. Ya sé cuál es, güey. O sea, tiene buenas tomas, pero como que aceleran la reproducción de la escena. Ah, para que el lugar de verse así, se vea. Ajá, entonces, sí, güey. Pasa mucho eso que el Spider-Man voltea, es como de, ay, son tomas muy graciosas, güey. Porque le pega el pinche tentáculo y y luego sale el Hobgoblin con unos pinches ojos de unicel, güey, todos feos. Güey, yo me estaba cagando de risa. O sea, no la he podido terminar de ver. Pero, pero fíjate que antes hacían mucho en ese tipo de fanfilms. Te encontrabas cada cosa en internet. Dude, yo, yo hace años me vi una adaptación de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte como cinco años antes de que saliera la película. La virga. Digo, el libro, el libro salió en 2007. Entonces, como por 2008, 2009, alguien subió un, un fanfilm, pero no era live action. Era un stop motion con plastilina, güey. O sea, adaptó todo, todo, todo el libro. Y el libro es gruesote, güey. Eran como 27 partes de 10 minutos cada uno. En stop motion. Era un stop motion todo feo. Los, los monos se veían de las nalgas. O sea, con trabajos y distinguías quién era Harry, Ron y Hermione, pero lo entendías. Y dude, o sea, me acuerdo, yo me lo eché completo, güey, en ese tiempo. Y era de güey, qué paciencia para, o sea, se ve de la verga, pero qué paciencia para hacer esto o para editarlo, güey. O sea, mi respeto es ese cuate donde quiera que estés. Ahorita no, creo, de hecho, creo que los bajaron de YouTube porque tenía el soundtrack de las películas, pero para mí es una de las, de esas cosas que decía, güey, como verga, alguien hizo esto, güey. Revivió el cine. Revivió el cine, caballero, en efecto. Güey, esos memes me encantan. De la otra vez vi uno de una taza que tenía los dos ojos de dos papeles y en el centro tenía un rollito ya sin papel, o sea, de esos cafecitos ya con el que era el rollito café y ese era el cigarro y estaba la taza. En efecto, esto es cine. Están pasando muchos memes, ¿no? De cualquier persona fumando y es como, en efecto, esto es cine. Pero es burla. El otro día me comentaron en Twitter, creo, no lo contesté porque se me fue la onda, pero preguntaron, ¿por qué esos memes de fumar? Pues se supone que es una burla a que hay mucho vato mamador que sabe mucho de cine, no lo dudo, que seguramente estudiaron o cualquier cosa. Y como ven que, no sé, una película de Marvel es súper comercial, pues empiezan así como de, ¡Ah, eso no es cine, güey! Y normalmente son vatos de esos que traen la chaqueta deslavada y que fuman marihuana y ese tipo de cosas. No sé, es un estereotipo, pero como muchos conocemos a alguien así, porque yo he conocido a alguien así, yo creo que, o sea, es un estereotipo, pero es que, pues, ¿dónde está la mentira, güey? El hipster que no sale de la cineteca. Eso, eso, mero. Eso, mero, eso, mero. Pero, pues, digo, cada quien, o sea, yo creo que el problema de esos vatos es que no viven y dejan vivir. Mira, ¡Ah, mira! En efecto, eso es cine, Uncharted. Eso es cine, Uncharted. ¿Aplica el vape? En efecto. ¿Qué aplica? Yo con mi spinner, en efecto. El vape la cineteca. Sí. Aplica, entonces, con el vape. Que, por cierto, o sea, no le quiero hacer promo a nadie, ni siquiera voy a enseñar la marca, pero tiene un diseño muy vergas, güey. Es un lobito, ¿no? Ajá, pero tiene una lengua, o sea, hay como tipo Venom y tiene como ocho ojos. O sea, es un perro. Que parte de lo que pelea la... Hay una campaña para cancelar estas madres y los cigarros de sabor. Es eso, que los hacen tan atractivos que los jóvenes quieren consumirlo. Yo, en lo personal, yo me acabo este y ahora sí me comprometo ya no a chingarme estas madres porque sí me hace daño. La nicotina, se supone que la nicotina más baja tiene el 5. No sé cómo se mida, 5%, 5 algo, pero tiene 5 nada más de nicotina y me marea si se abuso mucho de darle seguido los shots. Entonces, yo sé que es un daño que ya me está haciendo. Ya lo estoy notando totalmente. Es como... Si me hace daño, no sé. Me hace la cosa más estúpida cuando alguien se hace daño ya de forma consciente. No lo necesito. Es un gusto. Me gusta el sabor. Me gusta el amor azul. Pero creo que es algo que puedo vivir sin ello. Como cuando descubrí que era intolerante a la lactosa y empecé a vivir sin leche y luego descubrí que había leche deslactosada. Yo creo que puedo vivir así, sin esta madre. Mejor chingate un chicle sabor mora azul, güey. El problema es que también, como tengo amalgamas, se llaman, ya no te ponen de esas madres que... Creo que tienen como una sustancia que se dieron cuenta que era dañina. Entonces, ya no te ponen unas amalgamas que eran como permanentes, es un pedo así. Ya te ponen unas que te tienen que estar arreglando cada cierto tiempo. Tampoco tan frecuente, pero como cada año, por lo menos, tienes que checarte que esas madres no estén tan desgastadas. Por eso no podía comer ese tipo de dulces, los chicles, porque te quitan o te van gastando la amalgama. Pero bueno, ya nos desviamos bien, cabrón, del tema. Típico del What If Podcast. Estábamos hablando de los fanfilms de Spider-Man, que eran una maravilla en el pasado, güey. Pero bueno. Oye, te iba a preguntar, ¿ha habido acto? Porque yo la verdad nunca vi nada, ni imágenes ni nada, del supuesto fanfilm de The Amazing Spider-Man 3, güey. Oh, creo que ya no ha habido actualizaciones. Volvió a mi rango de interés, porque fue, se llama Derrick Woods. Se llama el chico que es el director. Es una persona afroamericana. Y fue uno de los que se pusieron al pedo con el vato de Lotus. Lotus. Cuando se empezaron a destapar los mensajes. Él empezó incluso a filtrar algunas cosas de mensajes. Ok. O sea, ya habían tenido conversaciones. Ajá. Sí, sí, sí. Porque de hecho, era bien sabido. No me acuerdo si como que se habían felicitado mutuamente, porque sabían que ambos estaban trabajando en proyectos fanfilms. Pero ya después se destaparon esos mensajes. Y como que este vato, Derrick Woods, descubrió algunos. Porque fueron exclusivos de él. O sea, él empezó a publicar también conversaciones. No sé si entre ellos. Lo dudo. Porque yo creo que a la primera que él hubiera visto que este vato tenía como comentarios racistas, pues ahí hubiera cortado el cotorreo entre ellos, ¿no? Pero de alguna forma filtró algunas conversaciones donde también se pasaba de lanza el Gavin. Que fíjate, no sé cuánto hayan juntado, pero estos güeyes también se hicieron una buena lana, los de Spider-Man Lotus. Y para que no le quisiera pagar a los artistas conceptuales, güey. Y creo que los defectos especiales también los traían como que muy asados. Creo que sí les pagaba a ellos, pero como que los traía muy asados con el trabajo. O sea, muy de putiza esto y quiero esto y quiero esto. Y como que el trato no era lo mejor. Más que la paga era el trato. Pero sí, no mames, o sea, pinche Gavin, ¿cómo no lo iba a pagar a los artistas conceptuales, cabrón? Que deberían de estar agradecidos de trabajar por fin en una buena película de Spider-Man. Es como, ¿eso qué tiene que ver, güey? Ellos no trabajaron para Marvel en las de Home. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Ahí sí dije, qué lástima. Yo te quería preguntar eso. ¿Tú crees que de cualquier modo con todo esto que ha pasado, Spider-Man Lotus tenga que ver la luz? Porque no es un producto de una sola persona, ni de dos. Pero ya ha habido mucho pedo también con los colaboradores que han dicho, no, pues ya no quiero tener nada que ver con esto. Y son personajes cruciales. Por ejemplo, creo que Gwen Stacy se salió por darles el nombre del personaje para que me entiendan. Y Mary Jane creo que también se salió, o sea, desde el proyecto. Pues no sé. Yo no sé qué va a pasar ahorita con Lotus, güey, porque también no sabemos si firmaron algún contrato para aparecer ahí o porque, por ejemplo, Mary Jane, si ella dice yo no quiero salir y no había nada en un contrato de por medio que dijera vas a salir porque vas a salir. Ella puede decir no, no quiero y si la muestran puede demandarlos, güey, y no les va, no les va a convenir. Entonces, la verdad ahorita no sé cómo estén arreglando. Deben estar ahorita rascándose la cabeza para arreglar el proyecto. Y yo creo que no saben qué hacer. O sea, yo creo que eso es evidente. No tienen la menor idea de que de cómo van a resolver toda la situación. Se salió de control porque no solo fue de que los fans de Lotus se dieron cuenta, sino que explotó. todo el fandom de Spider-Man se enteró de lo que le pasó a Lotus. Y yo la verdad no creo que lo vayan a sacar pronto, güey. O sea, van a tener que hacer unos reajustes muy cabrones o ya de plano cancelarla. que no sé porque ya, o sea, ya gastaron mucho en ella. O sea, también sería una pérdida más grande. Lo que, a ver, ¿dónde le iban a distribuir? Es lo que todavía no tengo yo muy bien claro. Según yo, sí, creo que, bueno, no sé si solo a, pero YouTube creo que era la plataforma para, para sacar ahí el proyecto. Es que igual y les conviene terminarla, sacarla y pues van a sacar de ahí algo con la monetización. Y ya de ahí que traten de ganar lo que se tenga que ganar, güey, porque también puede ser que ahorita con toda la controversia de, 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 de Gavin, Galvin, ¿cómo es? Galvin o Gavin? Gavin. Gavin. O sea, en teoría, pues bueno, hemos escuchado que no existe la mala publicidad y siento que en este tipo de casos es cierta, porque aunque una persona en YouTube específicamente, con el simple hecho de que te metas a darle y le des click, ya le diste de publicidad, ya le diste algo. Entonces, en este caso, si alguien se mete a mentarle la madre o a decirle racista o a decirle eres un idiota, a decirle Stan Lee, bla, 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 no te merece ni nada, ni nada, ni nada, ya le estás dando reproducción. Así que le conviene subirla, aunque haya hate, recibir todos esos comentarios, lo cual va a ayudar a que el algoritmo le distribuya más el video y eso va a traducirse en más monetización. Entonces yo siento que sí le va a convenir sacarlo sabiendo que lo van a matar de hate, lo van a destruir y obviamente va a haber alguna gente que va a estar de, o sea, pero es que está bonita, independientemente hay que separar al autor del artista y o sea, sí, pero no. O sea, sí, pero no. O sea, también, o sea, hay que separarlo, pero siento que aquí como en este caso, gente que estuvo involucrada en el mismo proyecto fue afectada por otra gente que estuvo involucrada en el proyecto, ahí sí siento que no aplica lo de separar al autor del artista, porque está, no sé, siento que está un poquito. La obra, ¿no? La obra del artista. Sí, la obra del artista, el autor del artista, ya, cabrón. Creo que en la primera me quedé así, pero. El autor y el artista siendo pareja, ah, valió verga. Perdón, no, no hay que separarlo. ¿Quién, quién, por ejemplo, Andri Muschietti, Andy Muschietti y su esposa creo que trabajan juntos, ¿no? En la mayoría de películas. De hecho, también, Zack Snyder, luego ha estado involucrada, también su esposa, trabaja en varios proyectos. Creo que están también juntos en Rebel Moon. Ajá, y creo que les tocó a los dos la desgracia de la Justice League, cuando murió su hija y les valió verga a Warner, y, ah, bueno, pues ni modo, vamos a contratar a alguien más. Sí, güey, eso fíjate que se me hizo muy cabrón, y creo que la gente, no, no quiero decir que, que merecía atención, pero creo que no, no tuvieron, como la reacción que yo hubiera esperado, de que alguien se le muriera a su hija, güey, y, o sea, anduvieran como si nada, güey, o sea, hoy es fecha en el que ya se olvidaron de eso, y le siguen tirando a Snyder por, por la película de, de Justice League, cuando, o sea, no se me hace una obra maestra, el, el cut que sacó Snyder, pero, pues, está muy perra, a mí, a mí me, me sigue gustando, no es la visión de Superman, eso, es totalmente cierto, a mí, casi no me late su Superman, o sea, no siento que sea el Superman que, que queríamos ver, ni, ni el que, y, deberíamos de ver, pero, es Henry Cavill, güey, o sea, también está difícil odiar a este güey, al personaje, fíjate que, no, es que ahorita que estamos hablando de los, de los, de los efectos visuales, dude, toda la controversia que se ha soltado hace poco, porque salieron varios, trabajadores de, de efectos visuales de Marvel, a quejarse, güey, de, que les dan pocos tiempos de entrega, no, les, o sea, sí les pagan bien, pero tienen que entregar en chinga, y, y, y son, y tienen así como unas cargas de trabajo, cabronas en las que tienen que estar muchas horas, está, está canijo, eh, porque Marvel, ya desde hace unos años, creo que desde Black Panther, ya se empezó a ver que, bueno, creo que desde Civil War, un poquito desde Civil War, porque Iron Man sin casco se ve de la patada, pero, los efectos visuales, ya se notaban, muy gastados, o sea, hace poquito vi Pirates del Caribe en el fin del mundo, y dude, o sea, la batalla final, tienes a David Jones, que es una criatura completamente hecha en CGI, se ve real, güey, o sea, se ve, se ve mejor, o sea, Tano se ve bien, pero se ve mucho mejor, David Jones, hace 14 años, la batalla final en el mar, se ve muy cabrona, y cómo es posible que, en la actualidad, tengamos cosas como Spider-Man No Way Home, donde el pobre Andrew Garfield, se ve como tronchatoro, güey, o sea, eso, eso la verdad, sí da de qué pensar, y en este caso específicamente, me, me da cosa, porque, o sea, les pagaron a los defectos visuales, y estos dicen, es que no nos dieron tiempo, y yo me pongo a pensar, dude, entonces, cómo iba a quedar la película, que originalmente se iba a estrenar en, en julio, o sea, No Way Home, se iba a estrenar en julio, sí, 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 y tuvieron todavía estos meses, para repararla, güey, cómo se iba a ver antes, güey, o será que, ya no les invirtieron más, y ya, con el dinero que te di, haz, haz maravillas, güey, sí, si, si tomamos en cuenta, también la pandemia, por ejemplo, yo diría, que hubo un punto, en el que Marvel dijo, ¿saben qué? A trabajar, pero obviamente, porque traían mucho ese, no mame, pero, o sea, a ver, era necesario en ese momento, ahorita poco a poco, nos estamos olvidando de la pandemia, pero era, si antes había 70 agentes, por darte un número absurdo, en la empresa, para efectos especiales, era de que no, 35, güey, y esos 35, se tenían que rifar, y a la otra semana, no sé, otros 35, y esos 35, se iban a casa, a trabajar, entonces, sí, entiendo un poco, la sincronización, la pandemia, porque mucha gente defiende eso, pero, es lo que yo digo, o sea, güey, no ganan 3 pesos, esos culeros, por una película como esa, güey, y ellos sabían, que no iban a ganar 3 pesos, saliera como saliera, porque por eso, también la lanzaron, así como salió, entiendo la pandemia, te entiendo en todo, pero, si 35, 5 gentes no te podían sacar el trabajo, pues voy con otras 35 de otro lado, que sí puedan trabajar, y también les doy trabajo a ellos, porque así es este pedo, pero, también, a ver, no se trata, todo lo resumen a una sola persona, Kevin Falle, y Kevin Falle es como, su puta madre, pues a mí me dijeron, ¿sabes qué? no, 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 no te voy a dar más dinero, esas 35 personas, te sacan la película, y si quieres, y la tienes que estrenar en diciembre, porque es la mejor temporada, entonces Kevin Falle, pues nomás es como de, ah, no, sí, sí se va a estrenar, es la cara que él te da, claro, pero no sabes si lo traen a, a chingadasos, ¿no? por decirlo de alguna forma, pero, todo lo quieren resumir a una sola persona, y tampoco es así, vatos, o sea, pero, o sea, nada, eso, de que, la pandemia, y eso, para mí no es justificación, es que, o sea, te digo, la pandemia, o sea, sí, pero la pandemia inició en 2020, güey, y los problemas con los efectos visuales de Marvel, ya vienen desde 2017, ¿cuándo? cuando empezaron a sacar tres películas por año, güey, o sea, porque antes eran dos, y ok, decías, bueno, pues al menos ahí hay espacio para trabajar una a principio de año, y una a la mitad, o al final del año, pero aquí ya es de, es que ya hay que en chinga trabajar en tres películas al mismo tiempo, entonces es un, pues es un despapalle, güey, porque me acuerdo en 2018, que sale Black Panther, sale Infinity War, y luego sale Ant-Man y la Vispa, o sea, fueron tres películas de un sopetón, y Black Panther se terminó viendo muy fea, que no sé cómo, que no recuerdo si la nominaron a efectos visuales, creo que, sí, que, o sea, la batalla final cuando van cayendo Black Panther y Killmonger, o sea, se ve, se ve cinemática de Play 2, ni siquiera de Play 3, se ve cinemática de Play 2, güey, o sea, sí, sí, se ve bien de la Verge, o sea, Marvel no tendría que estar entregando esas cosas, siendo la empresa que es, y es más, no solo Marvel, o sea, Disney, güey, o sea, Disney, Disney, cabrón, exacto, o sea, siendo la empresa que es, no debería estar entregando las chingaderas de efectos especiales que está entregando, que nada tiene que ver con la historia de la película, nada tiene que ver con la participación de los actores, eso es una cosa muy diferente, ya nomás porque hablas de No Way Home y sus efectos especiales, ya estás condenando toda la película, no, novato, no, para mí Andrew Garfield fue la mejor actuación que ha dado como Spider-Man en No Way Home, casi, casi, porque pues está en su mejor etapa de su carrera, creo yo, entonces al verlos a los tres juntos te das cuenta que es el mejor actor, al menos para mí es así, al verlos a los tres juntos te das cuenta que es el mejor actor bajo el manto de Spider-Man, y yo eso lo valoro muy cabrón, muy cabrón, muy cabrón, y los efectos especiales nada tienen que ver ahí, porque yo, hubo gente incluso que me dijo, la verdad yo no noté eso, yo estaba muy emocionado con el regreso, y yo así como de, o sea, yo también mamón, pero pues es obvio que cuando vi brincar al Andrew Garfield, sí dije como, a chingar ese efecto que, neta se siente, casi como cuando se filtró la película de Wolverine, que se empezó a vender en pirata con los efectos no terminados, casi, casi así sentí No Way Home, güey, te lo juro, esas partes me desconectaron, la parte en la que Andrew brinca, y se integra allá a lo que es el, la sala, y la parte en la que, están corriendo los tres juntos, esas tres partes, así, a mí, a mí aparte de esas, yo le sumo todas las escenas de Toby con máscara, todas las escenas, ah, claro, sí, sí, porque todavía las de Andrew hay unas donde se ve bien, pero todas las de Toby con máscara, creo que no hay ninguna que no fuera CGI, y sí grabaron escenas de él con máscara sin CGI, pero todas las que usaron en la película es el hecho por computadora, y se ve bien cabrón, y las de Andrew sí utilizaron un par donde es él, bueno, donde es el modelo, o él usando la máscara, pero, ah, sí, sí, pero, pero, fíjate que viéndolos detrás de cámaras, no veo, por lo menos en esas partes, a ninguno con, con facial, pero existe, por ejemplo, esa parte, en la que Andrew está hablando con, bueno, el Spider-Man de Andrew está hablando con Electro, y parece que trae la máscara tal cual, o sea, los reflejos, las texturas top, apunta que no es CGI, no sabemos, porque también, han hecho cosas muy vergas, en Multiverse of Madness, por ejemplo, sí me había dado tintes de que podría ser, pero la verdad no lo noté 100%, pero todo el traje de Black Bolt, se llama, ah, todo el traje de Black Bolt, no mames, es CGI, y yo no me he dado cuenta como tal, o sea, está tan bien hecho, o sea, se nota que cuando quieren hacer cosas buenas, las hace, pero también hay unas patadas, en las bolas muy feas, la parte en donde están en Titán, creo que es, los Illuminati, ah, sí, güey, pucho pantallazo verde, no mames, ah, es como, no mames, o sea, esto no está terminado, que otra parte, sí dije, no mames esto, ah, anda por ahí dando vueltas, una escena de Thor, de Love and Thunder, fíjate, esa no sé por qué se enojaron, porque yo ya fui a ver la película, y es que sí está realmente en un campo, o sea, no es CGI, entonces yo no sé por qué la gente está así como de, ah, no, la que yo te digo, creo que es una carita, una carita que aparece, hay una carita que aparece, sí, de un niño, güey, ay, no se hacen esta de la vez, ay, no, y luego para mí, Korg, es el nuevo Jaja Rinks, no, güey, Korg, ¿ya viste la película? no, dude, me pasaron los clips, y la empecé a ver, o sea, la película como tal, no la he visto, sí me dijeron, los efectos están bien malos, ¿quieres guachar la película como tal? le digo, no, pero cuéntame los highlights, y me pasaron videos, y fue como, a la verga este güey, y se, o sea, literal la grabó, y la grabó con buena cámara, y ahí estuve viendo algunas cosas, es que, es que se supone que en esta película, ya usaron el Stagecraft, que es el que utilizaron para grabar Mandalorian, y aún así en esta película, hay escenas donde, donde no siento que Thor esté ahí, y contraria, y digo, igual es por la acción, y el estilo más frenético que tiene, porque en Mandalorian, nunca te da esa sensación, de que, de que sientas que los efectos se ven mal, curiosamente en Obi-Wan, si hay partes donde dices, eh, what, pero en Mandalorian, nunca dudas de lo que estás viendo, güey, o sea, es como de, ok, y Thor, supuestamente, ya está usando esa tecnología, que según mejora muchísimo, la integración al mundo de, pues de todo lo que se ve en pantalla, y aún así hay escenas, bro, como dices, la de la cara del niño, cuando, cuando estén en el mundo de gore, en blanco y negro, o sea, visualmente se ve bonita, pero es que se nota que atrás, el fondo es falso, luego la, la famosa esta escena de Jane, cuando se quita el casco, sonríe, y la iluminación de ella, no va acorde con lo que se ve en el fondo, de por qué tiene una luz cálida de frente, si no tiene nada que le esté reflejando, y atrás todo está oscuro, o sea, what the fuck, fíjate, o sea, yo hice la crítica de Korg, nada más, porque me pasaron las escenas de Korg, como que pensó que me iban a gustar, o me iban a dar risa, no sé, y se me hace un personaje bien molesto, a la verga, desde Thor Ragnarok, se me hace un personaje, molesto de a madres, o sea, primero dije, ok, no da risa al mono, se puede ignorar, pero ya cuando me pasaron las escenas acá, fue como, no mames, le siguen dando tanto tiempo a este güey, es que en Ragnarok, en Ragnarok nada más estaba como de, hola, digo estupidez, me voy, igual en Endgame, cuando sales de, hola, digo una estupidez y me voy, y aquí es de, hola, vengo a decir una estupidez, durante hora y media, porque voy a acompañar a los protagonistas, toda la película, y es como de, ahhh, y fíjate que, no, no me molesta, en mal pedo, pero me molesta, cuando ya defienden este tipo de cosas, o sea, que desconectes tu cerebro, para ver la película, qué pedo con eso, no mames, como, o sea, estoy, consciente de que la visión de muchos directores, es bastante diferente, y es parte de lo rico que es el MCU, tenemos Multiverse of Madness, que a pesar de su historia, lo que tú quieras, se siente lo, lo que Sam Raimi hace, y a mí me gustaba mucho eso, disfruté mucho su, su, su esencia, por así decirlo, no sé, escucha un poquito mamador, probablemente lo es, pero, fuma de tu vapor, mientras dices eso, ahí vivió el cine otra vez, revivió el cine, no, pero, se nota, se nota, se nota, cuando, cuando el director hace su chamba, cuando le dan demasiada libertad creativa, por lo que vi en Thor Love and Thunder, creo que le dieron bastante libertad, a, dudo que vaya a verla, vato, te soy honesto, dudo que vaya a verla, porque aparte, pues, no estoy teniendo mucho tiempo, como ya he comentado en otros podcasts, estoy teniendo bastante trabajo, y, pues, yo prefiero tener una PC gamer que a ver, Thor, incluso Lightyear, yo me considero fan de Toy Story, y no la he ido a ver, y me duele, vato, porque yo quiero ver Lightyear, y sí sé que están preparando Woody, también como le fue en taquilla, yo ya cuando fui a ver Thor, ya no estaba Lightyear, porque yo, yo dije, si veo Lightyear, prefiero ver Lightyear de una vez, aprovecho, y luego ya la siguiente semana voy a ver Thor, pero ya la quitaron, o sea, ya Lightyear en el cine en el que fui, ya no estaba, cuevana, ni modo, diablos, yo quería la experiencia como tal, ¿no? de ir al cine, pero, pues ya valió madre, los cines de aquí son muy pequeños, entonces probablemente ya pasó lo mismo, ya está Thor, pero dudo que vaya a ver Thor, no, no en mal pedo, no en hate, no en nada, pero pues no, planeta, prefiero desayunar, hacerme bien pendejo un rato, ponerme a editar, luego acomodar mis cosas, irme a trabajar, que gastarme una tarde, yendo a ver Thor Love and Thunder, yo sí, no sé si lo quieran tomar como hate, o no sé, pero es que yo no, yo no puedo, o sea, con Taika Waititi en Marvel, porque trabajos independientes donde él ya tenga su propio estilo, pues órale, pero es que en Marvel yo no, yo no puedo con su estilo en Marvel, vato, me recomendaron películas de ese vato, y lo desconozco fuera de Marvel, es como, no mames, o sea, si yo veo esta película, y me dicen que es Taika Waititi, diría, a su puta madre, neta fue él, sí, ah, muy bueno, la neta, Jojo Rabbit es muy buena, güey, es muy buena, siento que, tiene un estilo que a lo mejor no, me empalagaría si viera muchos proyectos de él juntos, pero a ver, si yo voy al cine con, sin expectativas de nada, y veo la película, sería, ah, pues está chida, ¿viste la del teléfono negro? No, he estado viendo que andan hablando mucho de ella, pero no la he visto, soy el único pendejo, el que no le, o sea, me gustó, pero no la volvería a ver, se supone que es de terror, ¿no? o de suspenso, es que sí es terror, parecía que era suspenso, pero tiene, tiene sus, sus partes en la que mete cosas paranormales, entonces, ahí como que, siento que no terminó de cuajar muy bien el pedo, no te quisiera hacer spoiler si la vas a ver, pero tiene aspectos como que no terminan de cuajar, yo por ejemplo, el último thriller que vi y que dije, no mames, qué hermosa película, dentro de un thriller, fue Avenida Cloverfield Lane, no tiene, o sea, se supone que es de aliens, y que invasiones, y cosas gigantes, pero acá no, acá es un thriller de una morra, la que está secuestrada, güey, o piensa que está secuestrada, porque lo de afuera la puede matar, entonces, siente que el güey que la recogió, y la, le dio refugio, está loco, y pues no, se termina escapando, vato, y ahí empiezan, como en los últimos 10 minutos, empieza la parte de ciencia ficción, pero todo lo demás es un thriller, parecen dos películas totalmente separadas, y yo cuando la vi, fue como, no mames, qué perra película, y teléfono negro, como que mezcla lo paranormal, con el thriller, pero hay ciertas cosas que no te explica, nomás te voy a decir que, del asesino, no te dicen por qué es asesino, ni secuestra, y lo que tú quieras, simplemente no te lo dicen, pero mete otras cosas, como fantasmas, que tú dices, a chinga, o sea, cómo veía a los fantasmas, cómo escuchaba a los fantasmas, hay una niña que tiene sueños, que terminan siendo como visiones, y tampoco te explican ese pedo, entonces, fue como una película muy extraña, y a mí como me dijeron, como tiene calidad Sinépolis, de que si no te gusta, te devuelven tu dinero, dije, ah, está muy verga, y si está chida, pero te digo, tiene muchas cosas, que al final es como, a chinga, entonces, los superpoderes, por ponerles una etiqueta, no, a las circunstancias de la película, los superpoderes del niño, o las circunstancias, paranormales del niño, lo terminaron por salvar, es como, a chinga, es como si, yo hubiera escrito una película, a los 18 años, y hubiera, así, ah, esta es la película, háganla, pero no es mala, pero, dirías que, vas a pedirle a Sinépolis, que te regrese tu dinero, no, porque no soy tan mamón, pero sí, sí me extrañaría, que, no lo siento como cine barato, tampoco, ok, porque es de, Scott Derrickson, creo que tiene muy buena reputación, en las películas, pero, sí me sacó totalmente de onda, porque es como, güey, de hecho, yo fui con mi novia, y mi novia dijo, ay, no está tan chida, así como siendo muy misericordiosa, porque yo escogí la película, y dijo, sí voltearme, no está tan chida, y yo, sí, no, la neta, o sea, estuvo entretenida, pero no, no la volvería a ver, y siento que no es una obra que vaya, a recordarse con los años, como fue, no sé, El Aro, no sé, películas, fuera de, de los slasher, y eso, paranormales, que vayan a impactar, no sé, a mí en lo personal, no, no me la tío, si alguna vez, la ves ya sea, en la sala de tu casa, en el cine, si vas a verla, ya me platicas, porque tengo pedo con eso, tengo pedo cuando no me gustan las cosas, que a los demás le gustan, y es como, a ver, el del pedo soy yo, entonces, soy muy crítico conmigo mismo, en ese aspecto, y, toda la persona que ha visto, le ha gustado, a excepción de mí, que te digo que no me encantó, me gustó, pero no la volvería a ver, la verdad, vale, pero, ahí está, ahí está la tarea, ahí cuando la cheque, pues la, te digo si la veo, porque me decimos, y me dio mucha curiosidad, he visto muchos comentarios positivos, en especial en Facebook, creo que no en otras redes, solamente en Facebook, he visto mucha gente que, ah wey, ven el teléfono negro, que está, está muy cabrona, pero, no me ha dado el tiempo, además, como soy medio miedoso, va a ser como de, puta wey, pues para que la vea, va a estar cabrón, tiene como, como dos o tres screamers, nada más, ok, vale, si recorre al pastelazo, del screamer, si eres muy, oh hijo de su puta madre, a lo mejor si, porque mi novia, si es muy así, y si de repente, brincaba y era como, que traes, pero, nada más eran esos, esos, esos pequeños de, te aparece un cabrón atrás, y es como, hijo de su puta madre, a ver, pero ya, ok, carnalito, eh, se nos, está yendo el tiempo, así que, que te parece, ya vamos con las preguntas, para que contestemos, un parcillo, a chinga, cuánto llevamos, un poquito más bonito, llevamos ya, una hora y diez minutos, ah, ok, 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 a ver, vamos a checar, a ver, las contestaron en tu tweet, vamos a ver, qué pendejo, se re Twitter, ahí va, abriendo, abriendo, ah, por cierto, quería hacer el comentario aquí, nada más para, para quien le llegue a interesar, hice un video de, la colección definitiva, que está sacando Smash, hace poquito, ajá, y voy a rifar, tres de esos libros, que, o sea, el ganador se va a llevar, los tres libros, sea de donde sea, ajá, del país que sea, del lugar que sea, le va a llegar, totalmente gratis, esa colección, pero es una, eh, rif, rifa, sí, sería una rifa, quiero dejar bien en claro, que esa rifa, es a favor nada más, de su servidor, de mi bolsillo, de cierta forma, porque es para la PC Gamer, que, que me pienso comprar en agosto, ajá, entonces, los boletitos, así como lo estoy viendo, yo creo que va a ser como del 15 de julio, al 15 de agosto, va a ser todo ese mes, 100 pesos va a costar el boleto, estos libros están, eh, pues como en los 1200 y algo, o sea, por 100 pesos, un güey se puede llevar, estos tres libros, para mí es una, una ganga, pueden comprar los boletos que quieran, todavía no lanzo la, la rifa como tal, pero quiero hacer el anuncio aquí, por si a alguien le interesa apoyar a su servidor, es con ese único fin, no tiene ninguna beneficiencia como tal, es para la computadora de su servidor, pues nada, entonces eso. Pregunta existencial, ¿ya has hecho envíos internacionales antes, hermano? Sí, es, es muy, muy difícil, no, no difícil como tal, es costoso, porque por ejemplo, FedEx se encarga de todo ese pedo, porque ya es una empresa en la que he enviado a Estados Unidos, por ejemplo, y es costoso, más que cualquier otra cosa es costoso, pero sí estoy asimilando ese pedo, la ventaja y desventaja al mismo tiempo es que, digo, ventaja porque pues el envío va, muy probablemente sea en México, porque cheque los stats del canal, el 93% de la audiencia, güey, es mexicana, eso me voló la cabeza bien cabrón, y el otro 7% es gente de España, Chile, otros países de Latinoamérica, y bueno, España que no es de Latinoamérica, pero me voló la cabeza bien cabrón ese pedo, que el 93% de la audiencia es mexicana, entonces por ese lado no me preocupo tanto, y igual, si fuera, si tú eres de España, Argentina, de Chile, cualquier otro lado, no hay pedo, si ya al final no es redituable para mí, pues fue mi pedo, perdí los libros, me estoy arriesgando porque es el primer, la primer rifa que hago, pero de que te va a llegar, te va a llegar, mi idea es comprarlos desde Smash, para que ahí te lleguen directamente, y sean totalmente nuevos, los míos están súper bien cuidaditos, pero quiero hacer esa advertencia, si en el dado caso Smash, ya no puede darme esos libros, ya no los puedo comprar, yo te voy a dar los míos, que están súper bien cuidados, pero tú como ganador sí o sí, vas a tener el premio a huevísimo hasta tu casa, ok, vale, pero pues sí, yo sé que corro un poco de riesgo, pero pues va, es la primer rifa que voy a hacer, y solo así me voy a quitar la duda, va, ya estás, pues ahí, échenle huevillos, banda, échenle un ojillo, y pues ahí en un what if, ya me cuentas, a ver quién ganó, ya, ahí vamos a estar buscando el ganador, porque normalmente, no los encontramos, o no se dan cuenta la primera, y tenemos que andarlo buscando, le voy a dar unos días, para que, para que se contacte, y si no se contacta, pues pasamos a otro, porque pues, no, no se van a quedar conmigo esos libros, nomás porque, a mí, a mí me ha pasado cuando hago así, rifas o concursos en stream, es de, gana alguien, o sea, se mete alguien en el chat, no sé, yo digo, chicos, este, a ver, el primero que me comete tal mamada, se lleva tal cosa, y ya comenta uno, y yo, a huevo, te lo llevaste, este, mándale mensaje, mándame mensaje privado, y nunca me mandan, y luego digo en el siguiente directo, oigan chicos, le recuerdo a tal que ganó, este, estás en el chat, y ya no me contestan, qué pedo, ¿no? o sea, no, yo espero que no pase eso, y si llegara a pasar, pues bueno, no sé, por darte un ejemplo, cinco días, y si no aparece el ganador, pues mamó, y vuelvo a hacer el sorteo totalmente random, y, pues así va a ser la cosa, de, que ya lo tengo también controlado, les voy a pedir el nombre, les voy a pedir correo, y que me manden un mensaje directo, con esos datos, obviamente, para yo mandarles un correo directamente, decirle, a ver, güey, ganaste, porque luego te aparecen cuentas de, ah, soy yo, y como ya puedes cambiar el nombre en YouTube, y puedes cambiar la foto de perfil, mucha gente la, 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 la llevó a picar en un sorteo que hice, porque, sorteos he hecho como tres o cuatro, en conjunto, otras, otras empresas que a veces me dicen, ah, pues vamos a regalar estas playeras, o, no sé, vamos a regalar esta máscara a otros YouTubers, y a veces me han salido así, entonces, para evitar esos problemas, mejor, me mandas un correo, me mandas tu nombre completo, y pues ya con tu usuario, ya, con el, con ver el usuario que hizo la, la donación, que, yo creo que va a ser por mercado pago, que según yo, toda Latinoamérica, y creo que también España tiene acceso a mercado pago, entonces, va a ser súper fácil, así, yo espero que me vaya bien, no espero ganar la gran cosa, honestamente, pero, pues una ayudita, sí me pueden dar, para, para la compu, que, tampoco es algo barato, para que corra el Marvel's Spider-Man, les va a ser costoso, pero, no la vamos a pasar muy bien, si se logra este agosto, vamos a echarnos, juegos con el señor Emilio también, ya estás guapetón, pues mira, acá tengo las preguntas, te parece si era la primera, yeah, yeah, tenemos a Osmi, Osmicrac, que nos pone, primer intento, mi pregunta para ambos, ¿alguna vez los han llegado a excluir, por sus gustos, ya sean musicales, de cine, o por cómics? Sí, a mí sí, excluir, o sea, no excluir, pero sí me han criticado, o me han molestado, por eso, como cierta discriminación, sí, sí, sí he sufrido, incluso desde la secundaria, creo que ya hemos platicado, de eso, y sí, sobre todo, creo que es uno de los, métodos anticonceptivos, más efectivos, decir que eres, youtuber de Spider-Man, claro, claro, sí, y como que, piensan que voy a hablar de eso, todo el tiempo, no sé por qué, frecuentemente, me pasa eso, cuando digo, no, pues es que hago videos de Spider-Man, o me late tanto Spider-Man, que piensan que voy a estar hablando, todo el tiempo de eso, es como, no vato, o sea, hay muchas cosas que me maman, y nada, de hecho, con las personas que me conocen, porque a veces ven los, los podcasts, o ven clips que yo subo a mis estados, en, en, en WhatsApp, saben que, creo que nunca les he hablado de Spider-Man, o si ellos me hablan, pues obviamente les doy el feedback, para que, no me voy a poner tu mamón, de por qué voy a hablar de Spider-Man contigo, ¿no? Pero, pues casi no hablo de Spider-Man, es como, mi gusto, mi pasión, y ya, ahí quedó, como la gente que le gusta el fútbol, creo que no, no toda la gente está hablando, bueno, sí, güeyes que hablan de fútbol, y es como, sí, pues que literal, empiezan una conversación con, ¿y a qué equipo le vas, güey? No mames, que le vas a Toluca, güey, vale, verga, ya han ganado partidos en tres años, güey, ¿cómo no? ¿Qué no viste que tal jugador? Y ahí empiezan a hacer una conversación, de críticos analistas, de partidos de fútbol. Sí, sí, y, no, no sé, yo no, yo no sé decirlo personal, con, con mis gustos, si me preguntan, pues obviamente les respondo, y las dudas que tengan, pues les respondo, pero, sí, sí, sí me han hecho casi como que un ladito, nada más por eso, sin, sin conocerme y sin nada, entonces como, bueno, total, tacos umbras. A mí nunca me han hecho un ladito, pero sí he recibido comentarios, la verdad, muy feos, me acuerdo en la secundaria, había un compa, que luego curiosamente se convirtió en uno de mis, de mis mejores amigos de la secundaria, que, cuando me conoció, o sea, un día encontró, creo, creo que subió un video de nosotros en la secundaria, haciendo pendejadas en YouTube, y yo lo comenté, y dije, ah, estuvo cagado ese día, y ese vato vio que me llamaba Spider Emilio, mi nombre de usuario, y me puso ahí un comentario, güey, pero serio, así de vato, o sea, como que Spider Emilio, güey, güey, nunca vas a tener novia, neta, o sea, dude, es que no puedes estar así por la luz de tu vida, ya madura, güey, me lo comentó ahí en el, en el comentario de la nada, güey, o sea, ni siquiera me respondió lo que le puse, güey, nada más era de que criticando al Spider Emilio, a la verga, cabrón, o sea, yo nunca me cambié el Spider Emilio, me valió verga, y pues ahorita hasta la fecha, pues, dude, o sea, me dedico a esto, güey, y entonces ese estereotipo creo que está muy tontito, yo creo que el problema de que llega a pasar con mucha bandita que es criticada por sus gustos, como los cómics, videojuegos, etcétera, es que se creen lo que la gente dice de ellos y no deben hacer eso, banda, no deben de creerse lo que digan de ustedes, ustedes tienen que ser como quieran ser, si quieren, literal, hay una parte en el espectáculo de Spider-Man donde Norman le dice a Harry, ¿quieres ser popular? Sé popular, ¿quieres pasar exámenes? Estudia, güey, o sea, y es sí, o sea, en realidad no, no, o sea, realmente piensan que la gente los excluye por sus gustos, pero es que hay veces también que uno no habla, o que el solito uno se auto excluye, o sea, ese tipo de cosas también, también influyen en cómo te trata la gente, güey, también, digo, sonará muy feo, banda somos muy superficiales como personas en esta sociedad, entonces, también algo que me dice siempre mi papá es como te ven, te tratan, y es verdad, güey, si siempre vas todo fachoto a todos lados, van a decir, a este vato, qué pedo, güey, ¿por qué las morritas voltean a ver al vato guapo del salón? Pues porque el vato se peina, se echa loción, güey, lava su ropa, la plancha, o sea, ese tipo de cosas sí son importantes, aunque no lo quieran ver. Sí, totalmente de acuerdo. Pues eso, bandita. A ver, vamos ahí con la segunda. ¿Alguna otra la tienes tú por ahí o la lo oyó? Pues déjame escoger una ahí al azar, esperando que darle oportunidad a los que no, pero pues ahí al azar me sale una que se llama, es un usuario que se llama, es que, es que, con Z, saludos, dice, qué concepto, historia o personaje nuevo de Spider-Man piensan que está desaprovechado? Saludos. Puta, todo, todo lo que han hecho en el universo cinematográfico de Sony, todo, o sea, Sony, Venom, Morbius. Yo, Kindred. Kindred, porque fue una de las cosas más desperdiciadas. Cuando lo presentaron era de huevos, este vato vino a romper madres. Y luego fue de, ah, o sea, no era para tanto, Spider-Man ahora ya puede con dos, ah, ok. Sí, el, el, el pedo de no escribir un buen final, ¿no? Casi, casi parece que lo escribió Dan Slott, porque si te fijas, Dan Slott tiene mucho ese pedo con los, finales. Sí, no sabe tantas historias. El único, bueno, ya el chingo de gente lo sabe, porque siempre menciono esa historia. El único final que sí dije, ah, qué perro final, qué perra historia, qué perro arco, esto podría ser una película animada, el de, el Spider Slayer, de Big Time, de esa etapa, donde, pues ya, Spider-Man pone un dispositivo para, para quitarles como el sentido arácnido, a todos los bichos, los secuaces del Spider Slayer, porque no los podían derrotar por eso. Entonces pone un dispositivo, pero él se queda sin sentido arácnido, el Spidey. Y al final eso le cuesta, porque el Spider Slayer termina matando a la esposa de JJ, Marla Jameson. Entonces, ahí, ahí, ahí termina, en la tragedia de Jameson, Spider-Man se siente culpable, pero pues toda, toda esta aventura que pasó, estos, este arco, tiene un buen desarrollo, tiene un buen comienzo, y tiene un buen final. Entonces, hay cosas, hay cosas chidas rescatables de Aneslot, pero normalmente es caracterizado por sus malos finales, cosa que pasó con Kindred. Pero bueno, mira, ahí tiene una respuesta variada. Yo creo que es todo lo que ha hecho Sony, tú en cuestión de cómics, pues crees que es Kindred, lo cual también estoy de acuerdo. Échese otra, mi estimado Emilio, que la seguí en pantalla. Eduagric nos dice, mi pregunta es, ¿qué expectativas tienen para la Comic Con de este año? Ya se confirmó que Warner y Marvel van a estar en ella. ¿Y tan tarde estaban fotografiando ardillas o qué? ¿Portografiando ardillas? ¡Despedido! Jefe, la fiesta del planetario. Cierto, tarde contrato, te necesito. ¿Qué sabes de la alta sociedad? Vete a la verga, te lo sabes. Pues que, no me respondas. Un jugador de polo, una pelota de polo, golpea a mi fotógrafo de sociales. Me quedas tú, la fiesta del héroe americano, mi hijo, el astronauta. ¿Podría darme un adelanto? Güey, te lo sabes. ¿De qué estábamos? A la madre. A ver. Grande, grande, expectativas de la Comic Con. A mí me llama la atención porque la Comic Con ha estado muy escueta, incluso antes de la pandemia, porque Marvel y Warner ya se habían salido. O sea, en general, sabemos que Warner ya hace su DC fandom y Marvel tiene la D23, donde presentan cosas de Disney. ¿Por qué volvieron? ¿Cómo? ¿Por qué volvieron? No sé exactamente qué es lo que estén planeando, pero, por ejemplo, o sea, a Marvel siento que sí le conviene mejor estar en la Comic Con porque en la D23 se puede perder un poquito los anuncios entre todo lo demás de Disney, Pixar, etcétera, o Star Wars. Y bueno, de hecho, Star Wars tiene la Star Wars Celebration, que sí está enfocada en Star Wars. Así que estaría bueno que Marvel también se salga un poquito de Disney y ellos presenten por sí solos las cosas, pero bueno, la verdad supongo que van a presentar cosas que ya se conocen. Seguramente DC va a mantener los anuncios fuertes para su DC fandom, pero pues obviamente algunas cosillas para sus series de CW o de The Flash o quizá un trailer de, bueno, es que no sé cuándo sale Shazam, pero no sé si alcanza un avance nuevo de Shazam. También nos falta tráiler de Aquaman, o sea, no sé, confirmación de nuevos proyectos como algún arte conceptual de Batman 2, no sé, güey. O que revelen quién va a ser el villano de la segunda película y veamos al actor nada más, obviamente sin ver tráiler porque es muy pronto. Pero bueno, eso de parte de Warner y yo siento que de Marvel, pues dude, es que Marvel ahorita está como, pues como empresa de comida rápida, güey. Está sacando y sacando y sacando y sacando y sacando. Entonces, tengo entendido que Kevin Feige si va a ser como un viaje espiritual, no sé a partir de cuándo para escaparse y planear todo el futuro del UCM. Así que quizá ahí veamos un poquito de las consecuencias de ese descanso que se va a tomar. Yo creo que ahorita es que, a ver, podría ser que Marvel está experimentando en estos tiempos porque están jugando con mucho personaje que no era muy conocido antes. Dígase Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk y obviamente intercalándolo con personajes conocidos, Doctor Strange, Wanda, Loki. Pero curiosamente los personajes que la gente más quiere ver son los Cuatro Fantásticos y los X-Men y son los únicos que no hemos visto ni vestigios de lo que viene. Entonces, creo que ahorita que ya vieron que la gente no está muy interesada, o sea, desafortunadamente porque son personajazos, por ejemplo, Miss Marvel. Moon Knight pegó, pero no siento que haya sido así como el nuevo Iron Man, por decir algo, ni el nuevo Capitán América. No hablo de que reemplacen bandas, sino de que sean impactantes en la cultura popular. O sea, tienen que ser personajes para Marvel que la gente los voltea a ver y digan, dude, eso es Marvel, güey. O sea, tal cual, como los Avengers. Entonces, ahorita siento que la empresa está batallando para conseguir algo del estilo y no lo van a conseguir, en mi opinión, hasta que... Creo que ahorita lo más fuerte que tienen es Spider-Man, curiosamente. Y hasta que presentan a los Cuatro Fantásticos y los X-Men, yo siento que Marvel va a estar batallando. Así que ahorita proyectos que tengan que anunciar, yo siento que ya es momento, güey. Ya presentaste a Reed Richards, dame una actualización de los Cuatro Fantásticos. Dime que John Krasinski la va a dirigir, por lo menos, güey, pero dame algo. Sí. Dame algo, bro. Y eso creo que es prácticamente, güey. No sé, porque sí ha pasado que veamos alguna actualización. No sé si vayan a atreverse a mostrar algo de Marvel's Spider-Man 2. Yo creo que no, porque... O sea, igual y vemos el tráiler de Miles Morales, porque va a salir en PC. Pero yo creo que Marvel's Spider-Man 2 se lo van a guardar para un evento de PlayStation, porque es una de las cartas fuertes. Es el nuevo vendeconsolas de PlayStation, porque Play ahorita no tiene nada que sea vendeconsolas. Obviamente tuvo Demon's Souls y demás, pero no son juegos que vendan consolas. Y Spider-Man sí tiene el potencial para ser un vendeconsolas en PlayStation. Entonces yo creo que se lo van a guardar para un evento propio, pero quién sabe. Esas son mis apuestas, mi buen hincharte. ¿Tú qué opinas? Pues va por ahí también mis palabras. Yo creo que van a tratar de levantar la fase 4, porque honestamente va muy floja. Bueno, a comparación de las primeras tres fases, está... Y es normal, digo, es normal, porque ya se echaron a los Vengadores ya, que era lo fuerte, creo yo, del universo Marvel en el cine. Como tú dices, no es porque yo sea fan, pero creo que nada más les queda Spider-Man tal cual. Podrían ser la nueva cara los Cuatro Fantásticos, podrían ser la nueva cara los X-Men, pero no parece que haya un pronto para ellos. Ojalá que sí, ojalá que nos equivoquemos, porque no puede pasar mejor cosa que eso. Pero al anunciarse que está DC y está Marvel, yo espero que los dos agarran la competencia y digan, a huevo, tenemos que aventar un putazo que haga que el otro parezca que no se vino y se paró aquí. Como en su momento, pues era el Xbox y PlayStation, ¿no? Que se traían a chingadazos con eso, en los anuncios. Y, pues no, definitivamente no esperen algo de Spider-Man en cuestión cinematográfica. Como tú dices, yo también creo que van a guardárselo de Marvel's Spider-Man. Sé que hace un pequeño spot, algo parecido. Pero lo gordo, lo choncho, se lo van a guardar para la PlayStation, el evento de PlayStation, o algún evento de videojuegos choncho. Pero yo creo que van a tratar de levantar en cuestión de proyectos y anuncios la fase 4. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde quieren llevarla? Creo que eso va a ser lo que se va a robar la atención de. Y de DC, por ahí hay rumorcillos que la neta no conozco fuentes, porque yo no tengo fuentes de ese lado, fuentes de confianza ni conozco. Pero dicen que va a haber anuncios chonchos o un anuncio choncho. Entonces yo espero que simplemente sea algo que venga para bien. Que se dejen de mamadas y tienen un universo ya armado, que se vayan con ese universo. Si van a traer a Henry Cavill, que se traigan a Henry Cavill. Que hagan lo que tengan que hacer, güey, pero que ya hagan algo con su perro universo, por favor. Pero esperemos, digo, al fin y al cabo los que ganamos somos nosotros, como consumidores. Si va a haber cosas y anuncios perros, los que ganamos somos nosotros, al fin y al cabo. Exactamente. Ahí estamos. Pues ahí la dejamos, ¿esa fue la tercera? Sí, 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 sí. Pues ahí está. Como siempre digo, no se agüiten. Tenemos una edición diferente cada semana. Sigan preguntando. Nosotros contentos, contestamos. No le damos preferencia a nadie, simplemente esto es aleatorio. O a veces a la primera persona que contesta porque está atenta. Y pues nada, les agradecemos muchísimo sus preguntas. Por supuesto, mis estimados. Recuerden que pueden seguir este podcast a través de YouTube, tanto en el canal de la Red Geek como el de el buen Uncharted Robby. Recuerden suscribirse a ambos canales para estar al pendiente de los capítulos que subimos todas las semanas. De momento, pues parece que andan sin día fijo porque estamos hechos un desmadre, pero esperamos ya pronto poderles poner un día y horario fijo para ya poder subir estos bellísimos episodios. Estaría interesante ya empezar a considerar la idea de un nuevo invitado para el What If. Ya tiene un par de episodios que invitamos a Mariana, entonces estaría chido ya estar contemplando a nuestro siguiente tercer misterioso miembro que nos acompañará durante un episodio de What If. Así que, pues también pueden dejarnos incluso si desean alguna propuesta en los comentarios para que lo vayamos considerando. Rafa. Bueno, a ver, no cuenta Rafa, güey. Pónganos otra cosa que no sea Rafa, güey. A ver, podemos intentarlo, pero no les aseguramos, ¿de acuerdo? Ya. Sí, ya saben que ese pedo no es tanto nuestro. Ustedes lo saben. Ya no ha sido un secreto. Pero también denle la oportunidad a alguien más. Digo, o sea, podemos platicar de cosas muy chidas porque Rafa totalmente nos condicionaría, digo, no, no de forma negativa, pero pues condicionaría el episodio a que habláramos de Spider-Man, por supuesto. Pero podríamos invitar a alguien que habla de cómics en YouTube, que habla de The Voice, no sé, no sé si hay alguien por ahí. Y a temas específicos diferentes, se puede armar algo muy chido, capítulos diferentes. Exacto. Entonces ahí nos dicen en comentarios, ¿va? Déjenla acá abajo en los comentarios, bandita. Y sin más dilación por el momento, pues yo soy Spider-Emilio, acompañado de... Su amigable vecino Uncharted Robby, o Uncharted, como lo quieran pronunciar, no hay peda. Ya están, caballeros. Pásenla bonito, excelente semana, nos veremos en el siguiente episodio. Y pues nada, lávenselo, hasta la próxima. Bye. Bye.